Música 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 Bueno, como todos sabemos, el año pasado, es decir, en el 2011, ¿verdad?, teníamos un salario diario de 64 quetzales, ya sea para las actividades agrícolas o no agrícolas. Entonces, esto, pues el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo es que multiplica el salario diario, ¿verdad?, por los 365 días que tuvo el año pasado. Esto se divide en 12 y salía un total mensual de 1,937 quetzales mensuales más una bonificación e incentivo de 250 quetzales. El total, pues, es el salario que el patrono está obligado a pagar y al trabajador. Ahora, en este año, pues, según el acuerdo gubernativo 520-2011, sabemos que el salario mínimo es de 68 quetzales diarios. El cálculo que hace el Ministerio de Trabajo es el mismo que les mencioné con anterioridad. Esto hace un total de 2,074 quetzales mensuales más una bonificación e incentivo de 250, haciendo un total de 2,324 mensuales, que es la cantidad que el patrono debe pagar al trabajador. En relación al programa del adulto mayor, ¿el proceso de dicho programa en qué estado se encuentra? Bueno, de momento, pues, no contamos con trabajadora social, ¿verdad? Tenemos un aproximado de 4,000 expedientes pendientes de visita, ¿verdad? Que la trabajadora social es la única persona que puede realizar el estudio socioeconómico a estas personas de los adultos mayores. Por lo tanto, pues, estamos en espera de que en este año, pues, se dé la contratación de una nueva trabajadora social para que estos ancianitos ya puedan ser visitados y puedan ser beneficiarios del programa. Ahora bien, en este momento, pues, tenemos un aproximado de 90 personas que están ya solo pendientes de notificar. Nos vino un listado de la ciudad capital donde solo hay que complementar cierta documentación para que posteriormente estas personas, pues, ya sean parte del programa. Gracias por ver el video.